Habríamos un espacio para los integrantes de las comisiones que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante, maestra. Muchas gracias. Senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Senadoras y senadores, integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, así como de la Comisión de Estudios Legislativos. Buen día. Me honra estar hoy aquí, después de haber sido avalada por el Comité de Evaluación y propuesta por la Presidencia de la República como candidata para el cargo de comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 28 de la Constitución. Agradezco el espacio que me brindan para comparecer ante ustedes y exponer las razones por las cuales considero ser una persona apta para ocupar el cargo de comisionada y cumplir plenamente con el mandato constitucional en materia de competencia y libre concurrencia, así como el honor que representaría para mí ser distinguida con la ratificación de esta Cámara. Lo anterior, basado en mi perfil, trayectoria profesional, capacidad, integridad, dedicación e independencia, todos ellos elementos relevantes en el análisis que deberán realizar. Soy originaria de la Ciudad de México, abogada por la Escuela Libre de Derecho y cuento con un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Boloña. He dedicado íntegramente mi vida profesional al ejercicio del derecho de la competencia en México. Estoy totalmente convencida de que la prevención oportuna y el combate efectivo de las prácticas monopólicas y la mejora del diseño regulatorio impactan de manera positiva en el bienestar social de los ciudadanos. La experiencia internacional nos indica en equívoca y reiteradamente que una correcta y fuerte política de competencia económica es una herramienta central para elevar la productividad y el crecimiento económico al permitir la generación de más bienes y servicios, de mayor calidad y en mejores términos y condiciones. En el año 2000, ingresé a través de un concurso a trabajar en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la extinta Comisión Federal de Competencia. El derecho a la competencia era entonces una disciplina relativamente nueva en México y sus procedimientos y conceptos estaban siendo aplicados de manera incipiente en nuestro sistema administrativo y judicial. Tuve entonces la oportunidad de participar en la elaboración de las primeras argumentaciones jurídicas para fundamentar y motivar las resoluciones de la Comisión. En base a mis méritos, a los resultados obtenidos tanto en las responsabilidades encomendadas como en concursos respectivos, fui creciendo laboralmente hasta obtener el puesto de Directora General Adjunta de Asuntos Jurídicos. Como parte de mis funciones, participé en la instrucción de diversos procedimientos de investigación y sanción de prácticas monopólicas, desde la elaboración de oficios de presunta responsabilidad de prácticas anticompetitivas hasta los proyectos de resolución que eran puestos a consideración del Pleno y en la defensa de las resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación. Así, tuve la oportunidad de participar en el diseño de las estrategias de investigación, la dirección, ejecución y supervisión de diversos procedimientos relacionados con conductas violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica y que han sentado precedentes judiciales importantes en nuestro derecho de competencia, en mercados como los de bebidas carbonatadas, material adquirido a través de licitaciones públicas convocadas por el sector salud, vales de despensa, prevalidación histórica de datos de comercio exterior, contenidos para televisión restringida, telefonía básica, local y móvil, entre otros. Estos casos involucraron la argumentación jurídica sobre la validez de la aplicación del análisis económico en las resoluciones de la autoridad de competencia y su aportación como evidencia indirecta del concepto de grupo de interés económico. Asimismo, tuve la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de evaluación y propuesta de resolución de diversos recursos de reconsideración promovidos por agentes económicos en contra de concentraciones que habían sido objetadas por la Comisión y en los que el Pleno determinó imponer condicionamientos a las operaciones relacionadas, entre otras con los mercados de bebidas carbonatadas, jugos y néctares y paquetes de canales de televisión. En el año 2008, tras haber participado en un procedimiento de concurso del Sistema Profesional de Carrera, fui nombrada asesora en el Pleno de la Comisión, cargo que desempeñé incluso después de la creación de la actual Comisión Federal de Competencia Económica. Mi posición como asesora en el Pleno de la Comisión me permitió adoptar un enfoque más amplio de las atribuciones de la autoridad de competencia, de la función crítica que tiene el ejercicio de sus facultades de sanción de conductas indebidas de los agentes económicos ex post y de la influencia que puede tener en la regulación ex ante. También tuve la oportunidad de asesorar y orientar desde el punto de vista jurídico las estrategias y resoluciones propuestas al Pleno salvaguardando la integridad de los procedimientos. En mi desarrollo profesional he trabajado de manera cotidiana y directa con profesionales de distintas disciplinas, ingenieros, contadores, pero sobre todo con economistas, lo cual me ha permitido tener una visión integral de los mercados y la comprensión dual que se debe tener en el análisis jurídico y económico del derecho a la competencia para tener una verdadera especialización en este campo. Para la reforma constitucional del año 2013 en materia de telecomunicaciones y competencia económica, fui invitada a incorporarme a la Dirección General Junta en la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mi responsabilidad central fue lograr de manera ordenada y eficiente la transición y recepción de los asuntos en materia de competencia económica en el ámbito de telecomunicaciones y radiodifusión dentro de ese órgano autónomo. A partir de agosto de 2014, me desempeño como directora general en la Oficina de Coordinación de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde además de apoyar y asesorar las investigaciones por la probable Comisión de Prácticas Monopólicas Absolutas Relativas y Concentraciones Ilícitas, para que se realicen con absoluto apego al marco jurídico, he contribuido a desarrollar directrices en el ejercicio de las denominadas facultades incrementales, de conformidad con el nuevo marco jurídico, así como proponer criterios para la elaboración y emisión de las diversas guías que ha emitido la Comisión. La experiencia laboral que tengo en el campo de competencia económica la he reforzado con la continua capacitación y especialización a través de cursos y diplomados en las materias de economía, derecho de amparo y derecho regulatorio, impartidos por autoridades e instituciones de alto prestigio, como son la Comisión Federal de Comercio y Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, la Comisión Nacional de Competencia de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Escuela Libre de Derecho. Además, he sido ponente en diversos seminarios y diplomados sobre competencia económica que se dictan en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Siguiendo las directrices establecidas por el artículo 28 constitucional, el Comité de Evaluación ha acreditado y verificado que mi candidatura cumple con los requisitos previos y que apruebe satisfactoriamente el examen de conocimientos. De hecho, y como ustedes pueden constatar en la documentación adjunta a mi expediente, me enorgullece haber obtenido la calificación más elevada en el examen de conocimientos de entre 97 participantes. Fui seleccionada como candidata propuesta por el Ejecutivo Federal dentro de una lista de cinco aspirantes, en la cual fui la única mujer y la única abogada, por lo que sin duda, ratificarme contribuirá a reforzar la equidad de género en la institución, así como proporcionar un respaldo en temas legales en el Pleno, en el que actualmente hay cinco comisionados de formación de disciplinas económicas y un comisionado jurista. Más que un mérito meramente personal, me parece que este resultado deriva también de los actos estándares profesionales y técnicos establecidos en la misma comisión y que sin lugar a dudas deberemos seguir mejorando para contar con el personal técnico más capacitado. Aplaudo y reconozco el gran trabajo que ha venido realizando la Comisión Federal de Competencia Económica y a la vez estoy consciente de los grandes retos que se tiene enfrente. Estoy convencida de que sumando esfuerzos se podrán corregir las fallas que existen actualmente en los mercados, fallas que afectan la competencia y libre concurrencia en el entrimento al potencial de crecimiento de la economía mexicana y el bienestar de los consumidores. Por ello, de ser honrada con su ratificación, actuaré siempre en pro de la competencia y de libre acceso a los mercados, con plena imparcialidad y me mantendré como hasta el día de hoy sin vinculación alguna con agentes económicos y actuando siempre con independencia, objetividad y aplicando en estrictos sentidos la normatividad de la materia. Mi experiencia y capacidad de integridad fortalecería a la Comisión como el órgano profesional diverso e imparcial que es y debe continuar siendo. Estoy consciente de la enorme responsabilidad que este cargo representa y de ser distinguida con su ratificación, mi compromiso es y será con México, con la legalidad, la rendición de cuentas y con colaborar desde esa función a que los mexicanos tengan no solo posibilidad de empleos, sino más y mejores bienes y servicios a los mejores precios. Una política de competencia activa e integral contribuye a ampliar las oportunidades de todos al promover el intercambio, permitir una mayor concurrencia, eliminar obstáculos artificiales a la inversión y a la innovación, prevenir fenómenos de concentración adversos y sancionar las conductas contrarias al proceso de competencia. Muchas gracias y me pongo a su disposición para cualquier pregunta o duda que puedan tener. Muchísimas gracias, maestra, por su presentación. Yo solamente quisiera comentar que hay ocho requisitos que fija la ley para poder ser comisionado. Como la misma maestra ha comentado, el Comité de Evaluación verificó que estos requisitos se cumplieran. Simplemente los menciono porque los vamos a tener que incluir el dictamen. El ser mexicano por nacimiento, nació en la Ciudad de México, el ser mayor de 35 años, supera la edad, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, que a medida de pena de prisión por más de un año, anexa en su expediente la documentación que acredita este requisito, poseer título profesional, es licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho y que la Comisión Federal de Competencia Económica no haya ocupado en los últimos tres años ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que han estado sujetas a algunos de los procedimientos sancionatorios con sustancia de dicho órgano. En los últimos, prácticamente en los últimos 16 años se ha trabajado, salvo con un año de excepción que estuvo en Italia la Ciudad de la Maestría, en el Instituto Federal de Competencia Económica y seis meses en el de Telecomunicaciones de la Maeda que cumple perfectamente los requisitos. Y también comentar que el procedimiento que se diseñó, que es un procedimiento totalmente novedoso en donde ya se hace una convocatoria pública. En este caso se inscribieron un total de 97 aspirantes, se fueron sometidos a un conjunto de entrevistas y pruebas y yo creo en lo personal que ha funcionado. De manera que el presidente ha seleccionado a una entre cinco, cualquiera de los cinco que hubiera seleccionado me parece que ya está suficientemente recorrido el camino para ello. y en este caso el presidente ha optado por la única mujer, lo cual también es un tema de valorar. No sé si alguien de algunos de los integrantes quiere hacer un comentario. Sí, senador Ernesto Gándara. Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores, maestra, bienvenida a este seno de comisiones unidas y desde luego una felicitación no solamente por su exposición, sino por su trayectoria, a pesar de su juventud. La verdad es que es indiscutible su carrera profesional, su seriedad mostrada y desde luego además de los requisitos que ya enumeró el señor presidente de la comisión la disposición que se ve por la verdad a flor de piel de que usted es una gente preparada y que tiene merecimiento para el cargo. Naturalmente, tenemos que agotar el procedimiento, tenemos que elevarlo al pleno y naturalmente si en su caso el pleno del Senado la ratifica a usted, yo le tendría dos preguntas en caso de ser finalmente seleccionada como comisionada del Instituto. El organismo o constitucional autónomo en el cual usted ya pertenece, viene de las entrañas, lo conoce, lo ha trabajado, seguramente le ha tocado, por qué no decirlo, momentos difíciles, implica una lucha constante contra intereses creados de la economía que se han dado en el mundo. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de intereses, estamos hablando de huecos que hay en la ley y muchas veces en instituciones que por no estar fortalecidas, que por no haber avanzado, hay muchos recovecos, digamos, en muchos países que han generado exactamente lo contrario a lo que pretende el objetivo de esa institución a la cual usted pertenece ya desde hace varios años. Yo le haría dos preguntas. Primera, si usted ya tiene en mente alguna propuesta de innovación para fortalecer la institución de este organismo constitucional autónomo y cuál sería cuando menos enunciarla y si nos puede hacer algún breve comentario al respecto. Y la otra, cuál es su visión de la ubicación de México en el mundo en este tema, en el tema de precisamente la lucha contra todo lo que sea monopolio. ¿Cómo estamos en América Latina? ¿Cómo estamos en el mundo? Si esta institución como creemos y queremos los legisladores la estamos tratando de fortalecer a través de las reformas legislativas pero también es muy importante la vida diaria y la aplicación y cuál es su visión actual de esta institución si la comparamos si la comparásemos con el resto del mundo y particularmente con los países afines. De antemano la felicito y le deseo el mejor de los éxitos. Adelanto, maestra. Senador, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas que me hace. Pues yo creo que efectivamente la comisión ha avanzado bastante tanto en el desarrollo de sus actividades como en la normatividad que le ha dado poco a poco más funciones y más maneras eficientes de llevar a cabo su labor. Por ejemplo, al principio solamente requería hacer requerimientos de información y citas a comparecer a agentes económicos durante las investigaciones que son para detectar algún problema de prácticas monopólicas atributas extractivas o constraciones ilícitas. Posteriormente vino la facultad de realizar visitas de verificación y creo que esto ha sido un elemento muy importante junto con el tema de, por ejemplo, incorporar el procedimiento de inmunidad. Respecto a estos dos, considero que en las visitas de verificación para tener una mayor fuerza en las resoluciones y los procedimientos de la comisión y que vayan de la mano con otros procedimientos que todavía no se han desarrollado ni podido para poder madurar, tendrían que ser de alguna manera llevados a la par en la materia penal. En algunos otros países y eso se relaciona con la segunda pregunta, lo han implementado de esta forma y ha sido bastante eficiente. El CADE en Brasil es un ejemplo de ello y entonces creo que es un elemento, una oportunidad que se podría tener para fortalecer a la institución es un campo en el cual se debe de mejorar y otro punto que a mí me llama la atención de las últimas reformas es que ya en la actual ley se eliminan las opiniones vinculatorias por parte de la comisión. Creo y a lo mejor fue un error dentro del propio desarrollo de la institución no haberlas ejercido más porque creo que pudieran también hacer vinculantes de manera más práctica y eficiente corregir algunos de los problemas que pudiera haber en otros campos respecto de lo realizado por algún otro órgano tal vez. Esas serían las cuestiones que considero que podrían mejorar el desempeño de la comisión y por supuesto pues también a llegarse de personas muy capacitadas es una materia bastante técnica y creo que eso debería de fortalecerse. En cuanto a la ubicación de México en el mundo y sobre todo en América Latina creo que es un país que ha dado resultados que ha estado avanzando en esta materia que de hecho con la reforma del 2013 pues se han dado muchos cambios incluso en cómo se tramitan y quiénes tramitan los procedimientos actualmente en dos órganos autónomos y que eso ha avanzado para bien y pudiéramos compararnos con otros países por ejemplo en Costa Rica el órgano que se encarga de la competencia pues no tiene por ejemplo la autonomía y no tiene ni siquiera el presupuesto las personas que pueden dedicarse de lleno a esto entonces creo que nosotros tenemos esa ventaja también hay otros países que van avanzando van incorporando por ejemplo poco a poco en parte de Chile los estudios la posibilidad de hacer estudios de mercado que nosotros ya tenemos en la institución se han realizado ya dos el financiero por una instrucción de la reforma y financiera y también el agroalimentario y así creo que vamos en un muy buen camino evidentemente hay cuestiones que mejorar los procedimientos considero tenemos un récord como de de amparos negados del 83% creo que eso habla muy bien de la comisión se debe seguir en ese en ese camino y ser como hasta ahora pues independientes y ahora autónomos autónomos que es una gran responsabilidad la que tiene esa institución nunca en ese nuevo carácter que tiene creo que eso sería lo sí gracias ha pedido la palabra la señora Rosariana Dizano bueno pues muy buenos días primero agradecer pues la acogida en esta en esta comisión es mi primera sesión en la comisión como integrante y me da mucho gusto que una de las primeras decisiones sea el nombramiento de la maestra Brenda por lo menos en el seno de la comisión y posteriormente en el pleno de la cámara de senadores me llama mucho la atención tanto el género no porque cuando elegimos a las personas o a nuestros funcionarios aquí en el senado vemos principalmente su capacidad su preparación pero debo reconocer en usted maestra la experiencia que tiene en el tema y creo que eso va a ser para nosotros el referente más importante en el momento de plantearlo en la sesión de nombramiento o de elección que tengamos en el pleno de la cámara y resaltar un poquito ello pero también el tema de la transparencia el tema de la transparencia nos ha alcanzado a todos a ambas cámaras a gobierno federal a todos los ciudadanos cada día exigen mayor transparencia de todos los funcionarios públicos de todos los organismos autónomos gubernamentales y en este tema si quisiera preguntarle un poquito en materia de transparencia si tiene algún plan alguna propuesta y también de difusión porque muchas veces no se conoce el trabajo real que se hace dentro de la comisión entonces si un poquito preguntarle sobre ese tema y felicitarla por la gran trayectoria que tiene y por la preparación académica muchas gracias senadora bueno yo creo que los dos son temas de gran relevancia pues nosotros como organo autónomo estamos sometidos a normatividad vigente en transparencia recién de mayo de 2015 y pues ahí la verdad es que la comisión desde hace ya tiempo en cuanto a transparencia ha ya instrumentado tiene muy bien establecido que es un periodo en precisión de 20 días a partir de que se emite una resolución en el que excluyendo la la información que pueda ser confidencial por poder causar un perjuicio a los particulares o por generar una una ventaja una ventaja competitiva pues excluye de los documentos pero si es la brevedad que en el portal de la página aparecen las resoluciones incluso hay un hay un instrumento una herramienta de búsqueda que alguna vez de hecho fue premiada por el entonces INAL en el cual cualquier particular que tenga que tenga inquietud para conocer cómo es que la comisión ha resuelto respecto a diversos tipos de prácticas se puede someter ahí qué fracciones de los artículos de absolutas o relativas y en qué mercado puede ingresar y puede ver ahí todo lo que lo que se ha tramitado yo creo que eso es básico porque así pues no se obliga a la comisión con la transparencia además de estar rindiendo cuentas pues a ser consistente a ser congruente y pues el otro tema respecto a la difusión creo que se han estado haciendo también bastantes actuaciones para mejorarla es ha sido insuficiente nos damos cuenta por qué porque hay muchas veces en el mercado sobre todo locales en que no se conoce o sea no se no se tiene conciencia de que algunas de las conductas son negativas y son prohibidas o que incluso viniendo de algunas autoridades locales pueden ser dañinas al proceso de competencia y libre concurrencia en este aspecto creo que algunos de los concursos que se han enviado están de hecho en trámite en la comisión pues son buenos o involucran y han tenido ya difusión también en medios sobre todo en radio considero que todavía tenemos que hacerlo más ¿por qué? porque a veces nos llegan denuncias de situaciones que suceden en algunas localidades donde venden forma muy común por ejemplo el reparto de mercados o que les toca tanto o que solamente pueden llegar hasta cierto precio o que no se puede ubicar otro otro agente económico que se dedique a lo mismo en cierto radio entonces si son dos aspectos importantes en los que nosotros si tenemos la importancia y que considero deben de todavía mejorar bien muchas gracias ha pedido la palabra el senador Benjamín Robles Montoya gracias como parte de la comisión de estudios legislativos que se suma en esta sección de comisiones unidas yo de igual forma que lo han hecho mis compañeros la felicito ha sido una ruta intensa la que hoy la tiene aquí y y bueno pues falta el paso final el senado también tiene que dar un punto de vista y estará en el pleno y en esta comisión pues no solamente ratificamos los requisitos que los cumple a la perfección ya lo dijo el senador Larios sino también un poquito para conocer los criterios por lo menos ese es mi punto de vista particular por eso yo quiero formularle dos preguntas dos casos quizás concretos uno más que otro pero dos casos concretos uno tiene que ver maestra Benda con el artículo decimopuarto transitorio de la ley de hidrocarburos que establece que la liberalización de los precios de la gasolina y del diésel será en el 2018 sin embargo también se aclara en ese marco jurídico que en caso de que a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica se presenten con anterioridad condiciones de competencia efectiva los plazos se habrán de reducir hasta la fecha que emita pues la COFES en cuyo caso los precios se estarán determinando pues bajo las condiciones del mercado es decir que si en opinión de esta comisión existen condiciones de competencia efectiva los precios se podrían liberar en el 2018 sin embargo ahora nos encontramos con que el paquete económico del año 2017 propone adelantar a partir de enero próximo esta liberalización de los precios de la gasolina y el diésel lo plantea de manera gradual ordenada y para ese propósito propone que la comisión reguladora de energía y la COFES determinen el ritmo de la liberalización de los precios para las distintas regiones del país por eso le quiero preguntar su criterio ¿cuáles son los argumentos que podría tener la COFES para sustentar que ya existen condiciones de competencia efectiva que harían viable esta liberalización de los precios de la gasolina y el diésel? ¿podría explicarnos en estas comisiones que es una forma de hacerlo ante esta soberanía los criterios de esta liberalización de precios las regiones y las etapas de dicho proceso en cada región ¿cuál es el impacto que usted cree que tendría sobre el costo de vida de las familias de menores ingresos que también tienen caro? una cosa que tengan pocos ingresos y una segunda pregunta yo digo que son casos concretos a lo mejor lo es menos pero lo digo porque uno de los problemas más sentidos en el país es la forma en que se conducen los bancos bancos privados en materia de prácticas oligopólicas en la fijación de las tasas de interés y utilizo el término oligopólico porque nadie puede negar que se despachan con una cuchara grande por lo menos yo no lo niego ese es mi punto de vista y también sostengo que nadie puede detenerlos y esto lo que provoca son graves problemas a quienes adquieren los créditos en hipotecarios en tarjetas o de cualquier otra forma porque no hay quien pueda regular esas prácticas oligopólicas y al respecto por eso le quiero preguntar ¿qué acciones piensa usted que se podrían impulsar con relación a este problema que afecta duramente a los trabajadores a la clase media para favorecer un esquema de competencia donde los demandantes de estos préstamos tengan también voz y voto o bien puedan hacer sentir sus preferencias por tasas de interés mucho más bajas como lo han hecho mis compañeros le retiro la bienvenida y le agradezco las respuestas que pueda dar a estos cuestionamientos es cuanto senador presidente gracias muchas gracias adelante bueno de respecto al primero de los casos pues efectivamente lo que se está proponiendo por parte del legislativo es esta modificación de no de no esperar como decía el transitorio hasta el año 2018 respecto a este punto la comisión emitió una opinión en junio me parece que fue en medio de este año y entre los puntos que tomaba consideraciones que si era o sea para en su caso hacer una una liberalización del precio del disay y la gasolina de manera previa se deberían analizar diversas cuestiones como era pues las localidades o sea creo que en este momento no puedo decir que criterios son los que tienen que desarrollar porque son también cuestiones muy técnicas pero respecto a todas las tarifas tendrían que los precios tendrían que ir relacionados con las condiciones de mercado que estén existiendo en las en en los diversas zonas del país ahora con esta modificación pues ya no sería necesario no entiendo lo de hacer un procedimiento de declaratoria de no condiciones de competencia efectiva sino que la propia ley es la que estaría mencionando que ya es preciso que la que la cree y la comisión de competencia opinaran este al respecto en cuanto al sector financiero y a las tasas de interés bueno puede haber varios varias razones por las cuales las tasas sean altas y una de ellas es podría ser que existieran este tipo de conductas prohibidas por la norma no necesariamente para poder verificar esto pues se necesitaría primero tener indicios de que algunas conductas prohibidas por ejemplo si resultara que es porque se han puesto de acuerdo por ejemplo no solamente en este mercado a cualquier otro pues la comisión tendría que hacer una investigación pero con base en ciertos indicios de que esto ha acontecido una vez que eso se realizara podría determinar si existe esa conducta en la práctica absoluta y en su caso desahogar el procedimiento sancionar y si podría ser que fuera derivado de un comportamiento también simultáneo o a la par que no necesariamente derivara de de un acuerdo explícito hay veces en que en los mercados hay suficiente información que ni siquiera tengo que acceder o no tengo que ponerme de acuerdo con un agente económico para poder para poder moverme en un sentido similar ahora que pueden hacer los particulares nosotros estar vigilando y que ellos tengan sobre todo información de que institución financiera es la que le pudiera dar mayor beneficio o un por ejemplo una tasa más baja y en ese caso tener la posibilidad de migrar a esta sin que hubiera obstáculos para que realizaran este tipo de portabilidad digamos a lo mejor de un crédito de consumo o un crédito hipotecario y al final sólo la si se logra como mejor calidad de los servicios y todo pues es lo que va a reflejarse en mejores condiciones para los consumidores de estos bienes gracias bien gracias finalmente este eh ha pedido la palabra el senador Jesús Santana muchas gracias senador Héctor Larios presidente de la comisión buenos días a todos bienvenida a Rosa Adriana días a esta comisión y no quiero ser reiterativo le extiendo mis felicitaciones por su amplio currículum su experiencia la calificación en el examen y esperemos que este esto en la realidad sea una contribución como abogada y toda la experiencia que ha tenido dentro de la propia institución a mí hay un tema que me llama la atención y quisiera hacer su punto de vista uno ya lo comentamos el hecho de que en la ley existan lagunas o no se haya legislado en su tiempo correctamente o los la sociedad dinámica es cambiante escuchar que porque así está la ley y se resuelva en determinadas formas me parece muy ambiguo ojalá y pudiéramos compartir información ojalá y tuviéramos en el senado una propuesta de reformas que viniendo de una institución como la de usted pudiera ayudarnos a actualizar el marco normativo correspondiente sobre todo para agilizar los procedimientos de investigación los cuales hoy en día y sé que no es imputable totalmente a esa comisión son demasiado largos en ese sentido bueno invitarla a que en caso de así disponerlo el pleno de este senado podamos compartir este tipo de experiencias para reformas legislativas en bien de consumidor coincido con la senadora rosa adriana creo que falta mucha difusión de las actividades que ustedes realizan para que los ciudadanos de manera individual o colectiva estén más enterados de lo que ustedes hacen en pro de evitar estas prácticas monopólicas y algunas otras hay algo que me llamó la atención cuando estuvimos visitando a los comisionados y alguno de ellos comentó que había sido un error que se le diera autonomía a esta Comisión Federal de Competencia Económica concretamente me gustaría saber su opinión sobre si realmente fue un error otorgarle la autonomía o consideran que esto deba de continuar como tal Gracias senador Santana yo no considero que sea un que haya sido un error darle la autonomía creo que es una nueva estructura constitucional y da una mayor responsabilidad y alguna de las cuestiones que se relacionan con la autonomía es la facultad de emitir disposiciones normativas bueno disposiciones regulatorias y creo que es esto bueno además ya fue un analizado por el pleno de la corte en la contracción 137 2014 que fue derivado de un asunto del instituto pero plantea pues esta naturaleza de los órganos autónomos que son cuasi ejecutivos cuasi legislativos y cuasi judiciales y la justificación deriva de la especialización la circonsiguiente determina que por la especificidad de las materias que puede tratar un órgano autónomo en este caso la competencia económica en todo lo que es el proceso de competencia libre de concurrencia pues es es una mejor es un mejor diseño que esté exclusivamente dar sus facultades a un órgano que no dependa del ejecutivo como era antes e incluso desde los nombramientos o sea a mí no me parece que sea un desacierto sino al contrario bien muchísimas gracias antes de someter a consideración de las comisiones el dictamen que ratifica que se cumplen los requisitos para ocupar el cargo y que se propone al pleno la ratificación del nombramiento quisiera comentarles que el próximo martes 25 a propósito de lo que decía el senador santana de mayor difusión del trabajo de la comisión comparece ante el pleno la presidencia por tercera por tercer año consecutivo la presidenta de la comisión de competencia económica junto con los demás comisionados hace una muy breve exposición y permite las preguntas por ejemplo de este tema que también me quita mucho a mí de que no vaya a generar un anticipo de la liberación de la gasolina un esquema de falta de competencia hacia el futuro entonces habrá también esa posibilidad de preguntar el próximo martes bien vamos a someter a consideración de los integrantes de las comisiones la aprobación del dictamen que contiene dos puntos el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para ser comisionada y segundo proponer al pleno que sea considerada su aprobación quienes estén a favor les pido que lo manejen que estén levantando la mano bien muchísimas gracias muchísimas felicidades parciales porque faltaría el pleno solamente para efectos de información el día de mañana en el pleno nosotros vamos a turnar el mismo este asunto y el día de mañana en el pleno está la comparecencia del secretario de gobernación y entiendo que hay otro asunto también que pueda consumir algún tiempo puede ser que sea más tarde nosotros nos comunicaremos con usted para decirle si se aprueba mañana si se somete a colegio de mañana o si no sería al martes y entonces buscaríamos que fuera inmediatamente anterior a la comparecencia de la presidenta de la comisión eso va a depender de los tiempos de la cámara que estarán apretados el día de mañana pues muchas felicidades y muchísimas gracias y con esto continuamos esta primera etapa de la reunión gracias 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 Gracias. Y fomento industrial, así como de estudios legislativos, se llevó a cabo la deliberación sobre la elegibilidad de la ciudadana Benda Gisela Hernández Ramírez como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años. Posteriormente se sometió a consideración el dictamen donde se establece esta decisión, donde se acredita el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, como le había comentado, el cual se estará remitiendo a la mesa directiva del Senado de la República para que éste se ponga a consideración del Pleno. Y así también este nombramiento sea analizado, discutido y en su caso aprobado. Hay que señalar que este nombramiento tiene que ser aprobado por más de las dos terceras partes del Pleno del Senado de la República. Así que yo le invito a que esté al pendiente de la programación del Canal del Congreso, le dé seguimiento a esta actividad legislativa que se desarrolla en el Senado de la República. Se mencionó que esta es una primera parte de la reunión de trabajo, ya que también se pondrán a consideración diversos proyectos de dictamen que estarán siendo analizados, discutidos y en su caso aprobados por los integrantes de estas comisiones unidas. Así que yo le invito a que permanezca en nuestra señal y le dé ese puntual seguimiento a la actividad legislativa, ya que hay que destacar que una de las tareas principales de las comisiones ordinarias es dar un respaldo técnico, profesional y especializado a los asuntos que le sean turnados por parte de la mesa directiva del Senado de la República, para que estos también se analicen, se discutan y en su caso se aprueben después de la elaboración del dictamen. Le comento, hay algunos dictámenes, entre ellos se encuentra el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, que contiene Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay puntos de acuerdo también, así que yo le invito a que se quede con nosotros. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, en cuanto regresemos estará dando inicio esta segunda parte de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas del Senado de la República. Regresamos.